A ver, a ver, a ver, a ver, hermanos, ¿dónde está la comunidad juvenil cumpleañero? A ver, dicen amén, eso es, y las comunidades juveniles invitados, a ver, levanten su manita arriba, todos, 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 todos ¿Y cómo nos sale una bulla? Eso es, a ver, qué tal si levanten su mano arriba conmigo, arriba, arriba, todos Y vamos cantando con gozo, dicen Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Siento en las manos, yo siento los pies, yo siento en el alma de todo mi ser Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Siento en las manos, yo siento los pies, yo siento en el alma de todo mi ser Siento en las manos, yo siento los pies, yo siento en el alma de todo mi ser Siento en las manos, yo siento en el alma de todo mi ser Aquel que caminó, su brillo, su brillo, su brillo, su aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Ya llego, ya llego, está a mi lado, 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 está a mi Y dejando que el Espíritu Santo nos llene de esta mañana hermanos Le quedamos al Espíritu de Dios, Espíritu Santo Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Yo siento las manos, yo siento lo que es Yo siento en el alma de todo mi ser Yo siento en las manos, yo siento lo que es Yo siento en el alma de todo mi ser Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Yo siento en las manos, yo siento lo que es Yo siento en el alma de todo mi ser Yo siento en las manos, yo siento lo que es Yo siento en el alma de todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema El Espíritu Santo me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Y al bendíciame, hermanos Al bendíciame, gloria a Dios Que viva Jesucristo Que viva el Rey de Reyes Que viva el Señor de los señores Vamos aplaudiendo con tu y la libertad Con todo el gozo Siempre cantamos Espíritu de Dios Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios Y en nuestra vida Gloria a Dios Brindemos fuerte Brindemos fuerte los aplausos Bien fuerte, hermanos Sabemos de que al estar en presencia de Dios No solamente se trata de gritar, de bailar Se trata también Bien